Hoy en Clubes del Mundo os presentamos la tabla histórica del fútbol chileno de la primera división desde el primer campeonato en 1933 hasta el año 2019. Esta tabla sólo contiene los resultados de las fechas regulares de cada campeonato sin contar los torneos de Copa Chile, preliguillas de Copa Libertadores, liguillas de descenso y partidos de play-offs. Empezamos pues y empezamos por el puesto 52 con el desaparecido Club Deportivo Metropolitano que jugó una temporada acumulando un punto. También se le conoce por el sobrenombre de Funebreros. Fue una vez campeón serie B. Puesto número 51. El desaparecido deportivo alemán jugó una temporada acumulando un total de cinco puntos. También se le conoce por el sobrenombre de Deutsch, Fussball y Minescraft. Puesto número 50. Club Deportivo Ferroviarios de Chile. Que jugó una temporada acumulando cinco puntos. También se le conoce por los sobrenombres de Ferro, Locomotora y Aurinegros. Fue una vez subcampeón de segunda división y una vez subcampeón serie B. Puesto 49. El desaparecido Carlos Walker Martínez. Que jugó una temporada acumulando seis puntos. Se le conoce también por los sobrenombres de Listados y Aurinegros. Puesto número 48. El desaparecido Morningstar Sport Club. Jugó dos temporadas acumulando siete puntos. Y se le conoce también por el sobrenombre de Azules. Puesto número 47. El desaparecido Club de Deportes Santiago jugó dos temporadas acumulando un total de 16 puntos. También lo conocemos por los sobrenombres de Alvos y Recoletanos. En el puesto número 46. El Athletic Club Bernechea. Que jugó una temporada acumulando 28 puntos. Se le conoce también por el sobrenombre de Huaycocheros. Entre sus triunfos más destacados está haber sido una vez campeón de segunda división y una vez subcampeón de primera B. En el puesto 45. El desaparecido Santiago Nacional Juventus. Que jugó una temporada acumulando 38 puntos. Puesto número 44. Club de Deportes Valdivia. Jugó dos temporadas y acumuló 43 puntos. También es conocido por los sobrenombres del Torreón, los del Calle Calle y el Cervecero. Entre sus triunfos más destacados fue una vez campeón de segunda división y una vez subcampeón de segunda división. En el puesto 43 nos encontramos con el Club de Deportes Ovalle. Que jugó dos temporadas y acumuló 57 puntos. Se le conoce también por el sobrenombre de Verdes de Limari y CDO. Entre sus triunfos más destacados fueron una vez subcampeón de copa. Dos veces subcampeón apertura segunda división. Puesto número 42. Club Deportivo Trasandino. Jugó tres temporadas y acumuló 63 puntos. También se le conoce por los sobrenombres de Cóndor y Tratra. Triunfos destacados. Una vez campeón de segunda división. Dos veces subcampeón de segunda división. En el puesto número 41. Curico unido. Que jugó cuatro temporadas, 110 puntos acumulados y también se le conoce por los sobrenombres de la Banda Sangre, Aurinegros y Albirrojos. Triunfos destacados. Dos veces campeón primera B. Dos veces subcampeón primera B. Puesto número 40. El desaparecido Santiago Nacional Fútbol Club. Jugó diez temporadas y acumuló 114 puntos. Se le conoce también por los sobrenombres de Listados y Tecano. Triunfos destacados. Una vez campeón apertura de Chile y una vez campeón Serie B. Llegamos al puesto 39 con el club de deportes Melipilla. Que jugó cuatro temporadas y acumuló 138 puntos. Se le conoce también por el sobrenombre de Potros. Fue dos veces campeón de primera B. Puesto número 38. Deportes Iberia. Jugó nueve temporadas y acumuló 157 puntos. Triunfos destacados. Tres veces campeón de segunda división y primera apertura segunda división. También se le conoce también por el sobrenombre de Azulgranas. Puesto número 37. El desaparecido Club de Deporte Regional Atacama. Jugó seis temporadas con 164 puntos. También se le conoce por los sobrenombres de Leones, Frangirrojos y Mineros. En el puesto número 36. Club Deportivo San Marcos de Arica. Que jugó siete temporadas y acumuló 199 puntos. Se les conoce también como Bravos del Moro. Triunfos destacados. Tres veces campeón primera B. Una vez campeón segunda división. Puesto número 35. El desaparecido Club de Deportes Aviación. Jugó siete temporadas y acumuló 217 puntos. Fue una vez campeón de segunda división y una vez apertura de la segunda división. Puesto número 34. El desaparecido Club de Deportes Badminton. Que jugó siete temporadas y acumuló un total de 224 puntos. Se les conoce también como Rodillo y Aurinegros. Su triunfo más destacado. Un torneo con suelo Apertura Chile. Puesto número 33. Club Deportivo Arturo Fernández Vial. Jugó nueve temporadas y acumuló 259 puntos. También se les conoce por los sobrenombres de Máquina Aurinegras, El Almirante e Inmortal. Entre sus triunfos más destacados está haber sido campeón de segunda división una vez y una vez subcampeón de Copa. Puesto número 32. Club Deportivo Provincial Osorno. Jugó nueve temporadas y acumuló 265 puntos. Se les reconoce también por los nombres de Toros, Provi y Lecheros. Sus triunfos más destacados fue tres veces campeón, segunda división primera B y una vez liguilla pre-sudamericana. Puesto número 31. Club de Deportes Puerto Montt. Jugando 10 temporadas y acumulando 380 puntos. Conocidos también por los sobrenombres de Albiverdes, Delfines, Hijos del Temporal. Triunfos destacados una vez campeón primera B y una vez campeón segunda división. Puesto número 30. El desaparecido Club Deportivo Ferro Badminton. Jugó 16 temporadas y acumuló 393 puntos. Su triunfo más destacado fue una vez campeón segunda división. Puesto número 29. Club de Deportes Lota Schwager. Jugando 13 temporadas con 402 puntos. Se le reconoce también por los sobrenombres de Lamparita, Carboníferos y Lotita. En sus triunfos más destacados cuentan con dos veces campeón segunda división y una vez subcampeón de Copa. Puesto número 28. Club Deportivo Nublense. Jugó 12 temporadas y acumuló 436 puntos. Se le conoce también por el sobrenombre de Diablos Rojos. Triunfos destacados una vez campeón segunda división, una vez campeón apertura segunda división. Puesto número 27. Club Deportes Temuco. Jugó 32 temporadas y acumuló 444 puntos. Conocido también por los sobrenombres de León de Ñelol, el pije, el cuadro de la Club de Malta. Sus triunfos más destacados. Cinco veces campeón segunda división primera B y una vez campeón apertura segunda división. Puesto número 26. San Luis de Quillota. Jugó 21 temporadas y acumuló 507 puntos en total. Se le conoce también por el sobrenombre de Canarios. Sus triunfos más destacados. Cuatro veces campeón segunda división primera B y una vez campeón apertura segunda división. Puesto número 25. El desaparecido Club Deportes Naval de Talcahuano. Jugó 17 temporadas con 540 puntos acumulados. Se le conoce también por los sobrenombres de Navalinos, Choreros y el nombre que fue Chile. En sus triunfos destacados. Cuentan con una vez campeón segunda división y una vez campeón apertura segunda división. En el puesto 24. El Club de Deportes Unión La Calera. Con 21 temporadas y 621 puntos en su haber. Se le conoce también por los sobrenombres de Cementeros, Rojos y Máquina Cementera. Triunfos más destacados. Tres veces campeón segunda división primera B. Dos veces subcampeón segunda división. Puesto número 23. Club Deportivo Unión San Felipe. Con 24 temporadas y 746 puntos en su haber. Se le conoce también por los sobrenombres de Uni Uni, Acon Gaguinos y Albirrojos. Triunfos destacados. Una vez campeón primera división y una vez campeón de Copa. En el puesto número 22. Club Deportivo Universidad de Concepción. Que jugó 16 temporadas y acumuló 763 puntos. Se le conoce también por los sobrenombres del Campanil, La U, Penquista y El Foro. En sus triunfos más destacados. Dos veces campeón de Copa y dos veces subcampeón primera división. Puesto número 21. Club Deportivo Unión San Felipe. Con 25 temporadas y 829 puntos. Conocidos también por Dragones y Celestes. Triunfos más destacados. Tres veces campeón de Copa y una vez subcampeón de primera división. En el puesto número 20. Coquimbo Unido. 25 temporadas y 837 puntos. Conocidos también como Piratas, Aurinegros y El Barbón. Triunfos destacados. Dos veces subcampeón primera división. Tres veces campeón primera B. En el puesto 19. Nos encontramos con el Club Deportivo Santofagasta. Que jugó 30 temporadas y acumuló 996 puntos. Se les conoce también como Pumas, CDA y Albi Celestes. Entre sus triunfos más destacados. Fueron dos veces campeones segunda división primera B. Y una vez campeón de apertura segunda división. Puesto número 18. Club de Deportes Cobresal. Jugó 29 temporadas y acumuló 1119 puntos. Se les conoce también por los sobrenombres de Mineros, Legionarios e Inmortales. Títulos más destacados. Una vez campeón primera división y una vez campeón de Copa. En el puesto número 17. Nos encontramos con el desaparecido Club de Deportes Green Cross. Que jugó 25 temporadas y acumuló 1134 puntos. Se les conoce también como Piges, Cruz Verde y Taladro. Sus triunfos más destacados. Una vez campeón primera división. Y dos veces campeón segunda división. Puesto número 16. Nos encontramos ante el Club Social y de Deportes Concepción. Con 34 temporadas jugadas y 1.222 puntos acumulados. Conocidos también como el Conce, León de Collado y Lilas. Sus triunfos más destacados. Una vez campeón primera división. Y una vez campeón de Copa. En el puesto número 15. Estamos ante el Club de Deportes Santiago Moni. Que jugó 46 temporadas y acumuló 1.241 puntos. Conocidos también como Chaguito, Bohemios y la V Negra. Triunfos destacados. Una vez campeón primera división. Dos veces campeón primera división. Puesto número 14. Puesto número 14. Deportes Magallanes. Con 49 temporadas y 1.332 puntos acumulados. Se les conoce también como Academia, Manojito de Claveles, El Viejo y Querido. Triunfos destacados. Cuatro veces campeón primera división. Dos veces apertura absoluto Chile. Puesto número 13. Estamos ante el Club de Deportes La Serena. 40 temporadas jugadas. 1.364 puntos acumulados. Se les conoce también como Granates y Papalleros. Triunfos más destacados. Tres veces campeón segunda división. Primera B. Y una vez campeón de Copa. Puesto número 12. Club social de Deportes Rangers. Que jugó 46 temporadas y acumuló 1.438 puntos. Se les conoce también como Piducanos y Rangers. Triunfos destacados. Dos veces subcampeón primera división. Y una vez subcampeón de Copa. Puesto número 11. Club deportivo Huachipato. Con 46 temporadas jugadas y 1.759 puntos acumulados. Se les conoce también como Acereros, campeón del Sur y los de La Usina. Triunfos destacados. Dos veces campeón primera división. Una vez campeón segunda división. Y llegamos al top número 10. Donde nos encontramos con el Club de Deportes Cobreloa. Que jugó 38 temporadas con 1.817 puntos acumulados. Conocidos también como Zorros del Desierto, Naranjas y Mineros. Fue ocho veces campeón primera división. Y una vez campeón de Copa entre sus títulos más destacados. Puesto número 9. Estamos ante el Club de Deportes Santiago Wanderers. Con 60 temporadas jugadas y 2.004 puntos acumulados. Se les conoce también como El Decano, El Vagabundo y Porteños. Triunfos más destacados. Tres veces campeón primera división. Y tres veces campeón de Copa. Puesto número 8. Club Deportivo O'Higgins. 56 temporadas jugadas acumulando 2.050 puntos. Se les conoce también como Capo de Provincia, La Celeste y Rancaguinos. Triunfos destacados. Una vez campeón primera división. Y una vez subcampeón primera división. Puesto número 7. El Everton de Viña del Mar, que jugó 63 temporadas y acumuló 2.065 puntos. Se les conoce también como El Oro y Cielo, La Guata Amarilla y Everfair. Triunfos destacados. Cuatro veces campeón primera división. Una vez campeón de Copa. Puesto número 6. Estamos ante el Club Deportivo Palestino, que jugó 65 temporadas y acumuló 2.343 puntos. Conocidos también como Árabes, El Tino, Tino y Tricolores. Triunfos destacados. Dos veces campeón primera división. Tres veces campeón de Copa. Y nos acercamos ya al top de los tops. Puesto número 5. El Audax italiano. Con 74 temporadas jugadas y 2.440 puntos acumulados. Conocidos también como Audinos, Itálicos y Floridanos. Triunfos destacados. Cuatro veces campeón primera división. Una vez campeón apertura. Puesto número 4. Unión Española. 85 temporadas jugadas y 2.990 puntos acumulados. Conocidos como La Española, Rojos de Santa Laura y Furia Roja. Triunfos destacados. Siete veces campeón primera división. Dos veces campeón de Copa. En el puesto número 3. Estamos ante el Club Universidad de Chile. Con 82 temporadas jugadas y 3.323 puntos en su haber. Se les conoce también como La U, Romántico Viajero y El Chunchu. Triunfos más destacados. Dieciocho veces campeón de primera división y cinco veces campeón de Copa. Puesto número 2. Club Deportivo Universidad Católica. 79 temporadas jugadas y 3.336 puntos acumulados. Se les conoce también como Cruzados, Franja y UC. Triunfos destacadísimos. 14 veces campeón primera división y cuatro veces campeón de Copa. Y en el puesto número 1. El primer y mejor equipo chileno por puntos de la liga. Club Social y Deportivo Colo Colo. 88 temporadas jugadas. 3.774 puntos acumulados. Conocidos también como Albos, Cacique y Eterno Campeón. 32 veces campeón de Primera División. 12 veces campeón de Copa. 21 veces subcampeón Primera División. 5 veces subcampeón de Copa. Y 4 veces campeón de Apertura. Y esto es todo por hoy, amigos y amigas de Clubes del Mundo. Seguiremos en lo sucesivo presentando clasificaciones históricas de las Ligas Sudamericanas. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Gracias!